Amigos, es indudable que esto del coronavirus lo está cambiando todo, lo está trastocando todo y la programación televisiva no es una excepción. La gente en casa se aburre como una seta y prueba de ello es que Netflix creo que ha pillado como 15 millones de suscriptores nuevos recientemente y la televisión digamos normal pues ya vemos de qué va, ¿no? Está toda la programación girando en torno al virus que a veces dices, hombre, poco hace falta explicarlo todo, ¿no? Y tengo comprobado, se divide entre dos puntos de vista, uno que llevan casi todas las televisiones españolas que es resaltar las cosas buenas que pasan, la gente que aplaude a los médicos y tal, con un cierto abuso de reportaje de interés humano, ¿no? Esto de el señor de 112 años que ha conseguido vencer el coronavirus y lo despiden entre aplausos para que se vaya a morir a su casa, me temo porque tampoco le queda mucho. Pero vamos, dentro de todo hay una intención como de elevar el ánimo de la tropa, ¿no? Todo lo contrario que en TV3 donde hay un ambiente funerario absolutamente que da la impresión de que nos hemos propuesto ser el número uno en muertos, ¿no? Como diciendo, vale, los españoles estaréis en el número uno del consumo europeo de cocaína, pero los catalanes ponemos más muertos que nadie. Y ese ambiente fúnebre y tal, tampoco creo yo que sea lo más adecuado para levantar el ánimo a la población, ¿no? Aunque en ese panorama hay un canal que se sigue manteniendo frío a sí mismo, que es Teleciclo. Si os fijáis, bueno, sí, también hay información del coronavirus, pero la telebasura sigue en su sitio. Es evidente que ese canal está dirigido por un visionario, que es Pablo Basile, que ha llegado a la conclusión de que el virus pasará, pero la basura permanecerá. De ahí que mantengan estos programas, pues, el Resálvame, esto que le llaman Socialité, aunque debería ser Socialite, pero bueno, explícaselo a María Patiño, ¿no? Entonces, ellos siguen a su bola y a lo máximo, pues, cuando hacen un comentario sobre, ¡ay, qué penita la gente que se está muriendo! O no descarto que acaben presentando el programa con la mascarilla, la mascarilla de Louis Vuitton. Pero claro, la realidad es dura y, claro, cuesta que la gente se preocupe, por ejemplo, por todos los pobres desgraciados que están ahí metidos en la isla. Como no se ahogue alguno, los picos de audiencia van a costar. De hecho, es una actitud un poco de aldea gala, de Astérix, ¿no? O sea, todo el mundo con el coronavirus y ellos siguen con su ración de basura cotidiana, ¿no? Que, si me lo permitís, yo creo que tiene un punto hasta admirable, ¿no? Y que, sobre todo, encaja con el lema ese que, si no lo ha patentado basile, ya tarda, que es el de que el virus pasará, pero las chorradas y la basura permanecerán y pillarán a la gente con más ganas de avianarse que nunca. Vaya desde aquí mi aplauso para la coherencia de la cadena Amiga.